Hoy en Robert Lo Sabe, ¿qué es la amistad? ¿Qué es importante cuando se tiene un amigo? ¿Y qué se hace para conservar una amistad? Todo esto lo descubriréis hoy en Robert Lo Sabe. ¿Qué es lo que se hace para conservar una amistad? Pero, ¿qué pasa ahora? En una amistad es importante tener en cuenta a los otros. Sí, pero ya lo hago. ¿Quién dice lo que es en realidad una amistad? Muy buena pregunta, Bennett. Muchas personas se han planteado ya esa pregunta. Ya hace más de 2.400 años, el filósofo griego Aristóteles intentó encontrar una descripción para ello. Dijo que la amistad es la relación de dos personas y sus intereses. Pero eso solo no constituye una amistad. Es cierto, Bennett. Cada persona determina por si misma lo que es una amistad para ella y cómo se trata a un amigo. Cada amistad puede ser diferente. Sin embargo, hay cosas que son importantes en toda amistad. Los amigos se aceptan tal como son y no intentan cambiar al otro. Además, los amigos siempre tienen que ser sinceros entre ellos. Así se genera la confianza entre dos personas. Hay que tener consideración con los amigos y también dejarles preferencia. Eso es verdad. Cuando juego a baloncesto con Patrick, me dejo tirar muchas veces a la canasta, incluso cuando está mejor situado que yo. Los verdaderos amigos se cuidan entre sí. Los amigos se ayudan para la educación en dificultades sin buscar su propio beneficio. ¡Thank you! Exacto. Y un proyecto artístico representa grandes dificultades. Se tarda mucho en pintarlo todo y tengo que hacerlo yo sola. ¿Y tú? Como una amiga sincera y considerada, ¿seguro que le has preguntado su opinión? ¿Yo? Bueno, no, directamente no le he preguntado. ¡Oh, no! Y le he gritado muy fuerte. Y ni siquiera le he dejado acabar de hablar. No soy ninguna buena amiga. ¡Mía! ¡Espera! Gracias, Robert. Y a ti también, hermanito. Nos vemos en casa. Pues claro. Nosotros también somos tus amigos. ¿Sabíais que, por ejemplo, en Alemania, hasta el siglo XVII, no se diferenciaba entre las palabras amistad y parentesco? No sucedió hasta ahora. He bailado aquí, señora, el desarrollo nacional del siglo XII. ¡Felicidades, 다vefecciones, tri سے! ¡ か penetran,ソ tieza, la valeur, puntos productores dolan Brendون al Barçao! ¡Mapá, mostly consciousness! ¡Felicidades, ya ok! ¡Viva la Campaign! ¡No! ¡Gracias!